A ver Pache Pache, ya que ando ahí entrada, cuéntenos una anécdota mientras pinta. Pues voy a platicar una anécdota para que vean que en los tianguis también pasan muchas cosas, ¿verdad? Y por eso a veces los tianguistas se hacen menos amables o como le quieran poner. Bueno, resulta que yo este, en un tiempo vendía en la Navarro, los miércoles aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua. Entonces pues yo tenía tres espacios, tenía tres espacios porque, pues según los lugares que cuides y todo eso, es lo que tienes, tú no tienes que ayudar, los cuidas, pagas los permisos y todo el rollo. Entonces, este, porque luego se viene temporada buena, que es lo que antes era diciembre, pues ahora noviembre, ¿verdad? Se viene temporada buena y pues sí, necesito uno bastante espacio para, si trae uno bastante mercancía, pues que le vaya uno un poco mejor, ¿verdad? Y le voy a platicar lo que me pasó una vez por andar de buena gente. Resulta que llega un conocido tianguista, este, él vendía en la noche en la ferrocarril y llega un día, pues buscando lugar, ¿verdad? Era a mediados del año, más o menos, junio, julio, ¿qué? Un lugar por ahí y todo eso. Y pues a mí se me hizo, este, fácil y pues yo en ese tiempo traía poca mercancía porque era entre el año, ¿verdad? Y yo, este, le dije, ponte aquí conmigo, te voy a prestar un lugar, te voy a prestar un lugar, ahorita casi no lo ocupo y, este, ahí te pones y ya cuando yo lo ocupe ya, ya te digo, ¿verdad? Nomás es prestado. Entonces, pues ya, ahí se estuvo poniendo como por un mes y medio, más o menos, ¿verdad? Entonces, pues ya se venía la temporada buena que era de octubre, ¿verdad? Que empezaba a surtir yo. Entonces, ya le dije, no, ¿sabes qué? Le dije un día, este, ahora sí a la semana que entré no te voy a dejar poner porque ya, ya voy a ocupar mi lugar. No, ¿saben qué hizo fue? Y habló con la de la casa que nos rentaba. Y, este, yo creo que le ofreció más dinero que yo y, y, este, me quitó el lugar ya de, de, de planta. O sea que ya, este, la gente, pues, es tremenda. Por eso luego ya se hace uno más, a lo mejor egoísta o más, este, precavido. De esa vez, pues, aprendí, aprendí que, este, ya no volví a prestar mis lugares porque luego se los quitan a uno. O sea que usted le prestó en buena onda el lugar y él le agandalló el lugar. Le agandalló, sí, me agandalló. Y no, o sea que le valió, ya ni me habló ni nada. Él fue y se arregló y me quitó mi lugar. Que, pues, yo ya tenía allí como unos, este, seis años, siete. Y por andar de lista. Comienza. Y yo, pues, ¿qué me hago, verdad? Si, de que, es que a veces, eso es lo que pasa. Es como cuando tiene uno un peso guardado, ¿verdad? Y viene algún vecino, amigo, familiar y te pide ese dinero prestado. Y a veces uno dice, pues, ¿qué me hago? Pues, si el dinero no lo estoy ocupando, se lo voy a prestar. Ya, pues, cuando les cobras, se enojan o ya no te hablan. Entonces, uno ya, pues, se va haciendo más precavido. Porque dice, no, hombre, pues, voy a perder hasta amistades. Entonces, sí, en los tianguis, hay miles de historias que les voy platicando. Todo lo que se complotean, ¿eh? Les voy a platicar muchas historias esta semana. Acerca de lo que pasa en los mercados. Uno de esos es que camarón que suelga se lo lleva a la corriente. A mí me pasó. Yo presté mi lugar, me lo quitaron. Por eso, este, como ahora tengo, en San Pancho tengo varios lugares. Ya a veces traigo poca mercancía, no necesito tantos. Pero, pues, son lugares que yo ya los, ahora sí que ya les hice calor. Ya los cuidé, ya son lugares fijos. ¿No? Y que cuando le llega bastante mercancía. Mercancía, pues, ya me puedo yo acomodar bien. Ajá. Entonces, sí ha llegado gente y me ha dicho, oye, este, no me presto un lugar. Le digo, no, pues, que lo voy a ocupar. Pero, pero es que porque ya me pasó. Después, lo que hacen es que ya van y le ofrecen más dinero al líder que tú. Lo sobornan o algo. Y te quitan los lugares. Y hay líderes que no, no, no se prestan, ¿verdad? Pero saben que hay de todo. En la mata hay de todo. Entonces, ya mejor uno no esté, ya, ya no. ¿Cómo se truma? Ya no deja meter uno gente a veces a sus lugares de uno porque te sacan. Que hagan, hayan de todo. Sí. Ya no les importa. A veces hasta la misma familia, ¿eh? No, ya no estamos esperando otras. A veces, a veces, ahora te lo voy a platicar, a negros. O sea, donde quiera viene la traición. Donde quiera viene la traición. Y uno, pues, tiene que aprender de sus errores que uno comete. El puerto para ustedes es Pache Pache 77. ¿Queda barato? Como la casa de la casa.